Música Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantar con distancia Porque eres mi hermana, estate tranquila Buenas noches señoras y señores Sean bienvenidos al décimo primer zonal folclórico De la agrupación Argones de la Villa de Agüime Dicho acto se celebra con motivo de la fiesta De Nuestra Señora del Pino de Arinaga Organiza esta agrupación Y colabora el Cabildo de Gran Canaria Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria Ayuntamiento de Agüime Canaria Cultural en Red Y la dirección del albergue Residencia de la playa De Telde y los argones de Agüime Para los que no me conozcan Soy ministro de la del Norte Y es un placer estar entre ustedes En algo tan nuestro como es el folclore Para mí una fiesta sin folclore Sin tradiciones no tiene mérito Nosotros los canarios debemos ser Los que potenciemos nuestra costumbre Nuestro baile y canto Y nuestro léxico Y no avergonzarnos de hablar Con esta hora del whatsapp Os fuisteis, vinisteis, vosotros ¿Qué puñeta es esa? ¿Cuándo hemos dicho nosotros eso? Nosotros no somos pisulares Hay que hablar como nosotros hablamos Fuisteis, vinisteis, nosotros Valde, verguilla Alambre, cubo No señor Está mal dicho valde No señor El valde es para acarrear el agua Toda la vida ha sido para eso Porque ser canario es un orgullo Y no se avergüencen nunca de eso Y eso no es hablar mal Es nuestro léxico Y para no volverlos locos Vamos a ir a donde estábamos Resulta que ahora los primeros de todos Va a ser Flor Canaria del Atlántico Con el cuerpo de baile Xerac ¿Se habían dicho así? Muy bien, claro Para eso me paga Ah no No que va Yo no trabajo en Telecinco Ni estoy en Sálvame Pero soy bastante escopeteada Nadie ve Sálvame Todo el mundo Nadie ve Sálvame Nadie Eso que va Y todo el mundo sabe Que Lidia Gonzalo Tiene marido que se llama Charlie Que la otra se fue Porque iba a vender las naves Y no la vendió Yo no veo Sálvame Cuidado con eso Tengo mucha cultura Pero todo el mundo sabe Todo que si Jorge se fue Porque le dio un nicto en la cabeza Se tuvo que marchar un tiempo Que se yo Y se van marchando poco a poco Otra vez Que si Kiko Hernández Tiene dos niñas gemelas Yo no veo Sálvame Cuidado con eso No me mesturen a mí Con todo el mundo Yo no veo Si no este canal de televisión Este canal de televisión Y todas las que sean de aquí Que es grave Bueno Vamos a Flor Canaria del Atlántico Que es un grupo Que actualmente cuenta Con una media de 30 componentes Siendo su director musical Mishael ¿Está bien dicho así? Mishael ¿No te pusieron Juan? ¿Mi niño? Yo que sé Jordán Hernández Disponen de vestimenta Del siglo XVIII Y del siglo XIX Eso estará topicado Chiquillo ¿Eso tiene que estar topicado ya? No Ustedes competían Que también tan lindas Después hablamos de la ropa A ver Para ellos hacerme una también Desde el año 2018 Colabona estrellamente Con el cuerpo de baile ¿Qué será? Hemos realizado actuaciones Por toda la geografía insular Participando en diversos bailes De taifa Romerías En la Navá Filga Moyas Mogán Aruca Galda Festivales de Maspaloma Valle Seco Artenara Actuaciones en el Mercadillo De Vegetta Ah, en el Mercadillo también Ah, demonios En la Plaza del Pilar Nuevo En Santa Catalina Representando a Gran Canaria En el Día Internacional Del Inmigrante Después en el 2014 Grabaron ellos Su primer disco Canto de Antaño Fruto de su trabajo Y de todo lo que ellos llevan Por los rincones Han celebrado Con mucha dedicación Su primer y segundo festival Una noche por San Juan Y otra noche por San Juan ¿Son dos noches por San Juan? Dos noches por San Juan Bendito sea Dios Y participando de otro grupo Y aceptando por parte del público En el año 2018 Ha sido un año completo De actuaciones En un montón de sitios Yo no voy a estar leyendo ahora Si ustedes quieren saber Después les doy yo el papel Porque si no estamos Hasta la noche aquí Participaron también Por ejemplo Por decirles algo En el sexto encuentro Folclórico de Lomo Magui Yo se lo digo Porque a mí me llena Que yo soy de allí Cuida con eso En el festival También de San Lorenzo Hay una actuación destacada Con Chago Melián Que ahí es nada Y Alba Pérez Y otro Bueno Yo no voy a seguir leyendo Porque aquí Una historia tremenda Ya les digo Yo tengo los papeles Si ustedes están interesados Después yo se los dejo Para que ustedes lo lean Ahora ellos Flor Canaria del Atlántico Acompañado por el grupo de baile ¿Será? Se dice así Estoy yo moscleaste Y se dice ¿Será? Se fue Viene ¿Será? Oye ¿Por qué no son nombres tan atravesados Mis hijos? Eso por Dios Bueno Lo primero O lo que ellos quieran Es ya primero Pero van allá Berlina de la Palma Es así El Chotí Chotí Es más nuestro Folías Y Sorondongo de Lanzarote Apláudales Pero fuerte Para que ellos se queden privados Mándenle el viaje para adelante De aquí un rato vuelvo ¡Gracias! 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 A bailar la merlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un fraquecito bolero. Si por qué canto una resta, me lo pasaré llorando, porque no a resta lo callo, que se lo pasan cantando. Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja, bailo usted con la muchacha, que yo bailo con la vieja. Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja, bailo usted con la muchacha, que yo bailo con la vieja. Cuando bailo la berlina se me saltan los dolores y mis piernas bailan solas al son de los tocadores. Cuando bailo la berlina se me saltan los dolores y mis piernas bailan solas al son de los tocadores. Hola presentadora y con tanta gracia somos Flor Canaria y el grupo de baile Cerax. Decir que estamos encantados de estar aquí esta noche en Arinaga participando en el Festival de Argones. Acabamos de tocar la Berlina de la Palma y ahora seguiremos con unas folías y el Sorondongo de Lanzarote. Gracias. Sentir a tu hijo nacer De tu pecho amamantarlo Y luego verlo crecer De tu pecho amamantarlo Y luego verlo crecer Qué sensación más bonita Sentir a tu hijo nacer Para placer es tu amor Para dicha es tu presencia Para dicha es tu presencia Para tormentos tu celos Y para morir tu ausencia Para tormentos tu celos Y para morir tu ausencia Para placer es tu amor Para dicha es tu presencia Aunque tengas más amores Qué flores tiene un almendro Un almendro Qué flores tiene un almendro Ninguno te ha de querer Como yo te estoy queriendo Ninguno te ha de querer Como yo te estoy queriendo Aunque tengas más amores Qué flores tiene un almendro Y luego verlo llenador Como yo te estoy queriendo No, no te estoy queriendo Si tú me quisieras yo me casaría Que pa' mantenerte yo trabajaría El Sorotongo es un baile bonito Lo bailan los pobres, lo bailan los ricos El Sorotongo, Montongo del baile Salta la niña que entre y no baila Si tú me quisieras yo me casaría Que gopio y cebolla no nos faltaría El Sorotongo, Montongo del fraile Salta la niña que entre y no bailes Si tú no me quieres por feo y torpío Verá lo que cuesta encontrar maríos El Sorotongo, Montongo del fraile Salta la niña que entre y no bailes Pongan cuidado que va a terminar Y yo me despido con este cantar El Sorotongo, Montongo del fraile Salta la niña que entre y no bailes Finalizar nuestra actuación Esperamos que les haya gustado Damos las gracias a Argones por esta invitación Y finalizamos con el Chotis Majorero Muchas gracias y hasta pronto Gracias Es pa' aquí, es pa' allá La mano en la cintura para empezar Es pa' aquí, es pa' allá Agárrate cuara para bailar Es pa' aquí, es pa' allá La mano en la cintura para empezar Este es el Chotis del campesino Hay que bailarlo con un muchotino Es pa' aquí, es pa' aquí, es pa' aquí Dando la vuelta lo va a mí Es pa' aquí, 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 es Gracias. 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 Ay, yo les voy a contar una anécdota. Antes, cuando vi cantando el sorondongo, yo cuando era chica, era una chapa alante. Y recuerdo que canté una vez alante el alcalde de Telde en aquel entonces. Y voy y digo yo, el agua del pozo está toda podría llenada de mi cobrio y de bichería. Y dije, mi cobrio. Y todo el mundo ríe, ríe, ríe. Bendito sea. Después de eso no ha cantado más. Digo, se acabó los cantos para mí. Que dice, bueno, ahora... También lucharon los juanchiles y eso jamás morirá.